Un alumno nos preguntaba si de tanto enfocar en el trabajo hacia los nativos digitales estaremos creando analfabetos analógicos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hablamos mucho de fracaso escolar y no nos olvidamos de un fracaso que es aún peor, que está teniendo estas generaciones que vienen el fracaso vital. Nuestros alumnos sí que es verdad que ahora están carentes de experiencias analógicas, entonces desde el aula nosotros como docentes debemos diseñar también experiencias analógicas. El mundo es tan digital como analógico y así debería ser la educación. A mí me preocupa un poco el concepto de nativo digital porque nos hace tener una cierta confianza en que nuestros alumnos saben desenvolverse perfectamente y no es así realmente. Más que nativos digitales yo los veo como consumidores digitales, consumen música, consumen productos, consumen vídeos, pero luego realmente no son capaces de hacer cosas productivas a no ser que se las enseñemos. Y siendo consumidores digitales año tras año al final se convierten en zombies digitales, que es un concepto más que analfabeto digital, zombie digital, a mí me preocupa. Entonces el objetivo de las escuelas debería ser pasar de nativo digital, consumidor digital, a que los alumnos sean creadores digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!